La profecía de Daniel 2 nos dice que después de Babilonia, otro imperio se levantaría. Este está representado por el pecho y los brazos de la estatua. Hoy estudiaremos el segundo imperio con su aplicación profética y espiritual. Somos Magnolia y Oscar. Bienvenidos al análisis bíblico. Comencemos. Leamos en el capítulo 2 del libro de Daniel, el versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El segundo imperio que se levantaría después de Babilonia sería Medo-Persia, un imperio inferior en gloria y esplendor, pero más fuerte. Esto lo vemos en que Medo-Persia no tuvo el lujo y la magnificencia de Babilonia, pero estos conquistaron mucho más terreno y duraron más tiempo, desde el año 538 hasta el año 331 a.C. Además, Medo-Persia adoptó ciertos elementos de la civilización babilónica, ya que ellos eran mucho menos desarrollados. En el capítulo 5 de Daniel, se nos da los específicos de cómo sucedió esto, lo que casi era impredecible, que el imperio de oro fuera vencido por un imperio inferior. Este segundo imperio incluía dos, los Medos y los Persas. Los Medos eran más antiguos que los Persas, de hecho los Medos eran contemporáneos con los Babilonios. Ciro, el persa, había conquistado a los Medos, pero el reflejo de los Medos permaneció. Por eso el nombre le da prioridad a los Medos y no a los Persas, aunque fueran estos últimos los que estuviesen en control total del imperio. Leamos ahora en el libro de Isaías, capítulo 44, versículos 26 al 28. Yo, el que despierta la palabra de tu siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Esta es una maravillosa profecía dada 150 años antes de la caída de Babilonia. Para el mismo Ciro, debió haber sido una sorpresa saber que la Biblia hablaba de él, de su conquista a Babilonia y su decreto para con los judíos. De acuerdo a la profecía de Isaías, Ciro tenía una misión muy particular y lo llama el pastor. Las ovejas eran el pueblo de Israel, que se encontraban en medio de bestias salvajes, las cuales son las naciones paganas de Babilonia y Medo Persia. Y necesitaban ser guiadas de regreso a los pastos verdes, donde pudieran prosperar y cumplir la misión que Dios tenía para ellos. Le damos más sobre los detalles de esta misión en el capítulo 45 del libro de Isaías, versículos 1 hasta el 4. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Aquí vemos que Dios lo ungió. La unción significa el llamado y la calificación o preparación que Dios le dio para sus propósitos. Y lo tomaría de la mano derecha, lo cual indica que lo fortalecería, lo sostendría y lo dirigiría en todas sus acciones e intenciones. Y el objetivo específico era dejar en libertad a su pueblo de las manos de Babilonia. Y entonces encontramos varios elementos muy puntuales en la profecía. Dice que haría secar las profundidades de un río, que desataría los lomos de los reyes, es decir, los debilitaría, abriría los cerrojos de hierro para abrir las puertas y por último, daría libertad al pueblo de Israel, llevándolos a la reconstrucción del templo y de la ciudad. El cumplimiento de todos estos detalles es increíble. Sabemos que la noche que los Medo-Persas conquistaron la Babilonia, ellos alteraron el cauce del río Éufrates que cruzaba por la mitad de la ciudad de Babilonia, para que de esta manera el río quedase casi seco y de ahí abrieron las compuertas. Mientras esto sucedía, el rey Belsasar era informado de que esa misma noche su reino caería en manos del imperio Medo-Persa. Y Daniel capítulo 5, versículo 6 nos dice que se debilitaron sus lomos. ¡Qué maravilloso cumplimiento el que vemos aquí! Babilonia fue conquistada y los israelitas fueron libertados. Es maravilloso pensar cómo Dios tenía todo planeado para la vida de Ciro. Y lo mismo sucede con nuestras vidas. Dios tiene grandes planes para su reino. Él también promete tomarnos de la mano para guiarnos. Pero cuando pensamos en la mano de Dios, ¿pensamos en la mano que provee, que da y que concede nuestras peticiones y deseos? ¿O en la mano que protege y guía nuestros pasos para su honra y para su gloria? La profecía de Ciro en Isaías es un tipo o sombra de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús es el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, quien descendió no solo a las profundidades de un río, sino a las profundidades de la tumba, de la muerte, y muerte eterna para pagar nuestra deuda de pecado. Mientras esto sucedía, los lomos del príncipe de este mundo se debilitaron, sabiendo que la herida que él recibiría era mortal y definitiva para su reino. La muerte inmaculada de Jesús. Ahora, gracias al sacrificio de Jesús, las puertas, los cerrojos de la muerte han sido rotos. Todos los que hemos estado cautivos del pecado, de la maldad, de la inmoralidad, tenemos la esperanza de ser liberados. Pero la libertad tiene un objetivo. ¿Eres aún esclavo de Babilonia? ¿Estás aún preso de alguna adicción? Jesús ha roto ya las cadenas que te atan, y en su nombre te invita, sal a la libertad. Ahora la pregunta es, ¿seguiremos la misión de Jesús? ¿O buscaremos cumplir nuestra propia misión y visión? ¿Cuál es el propósito para tu vida esta semana? ¿Sólo mantenerte a flote o avanzar en el ministerio que Jesús te ha encargado? Recuerda, hay una calle y un muro que construir. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos el pueblo judío en el imperio Medo-Persia, que será la continuación de lo que hemos empezado a estudiar hoy. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios Daniel en 365 días, y si este material ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a ser lo más visible. Déjanos tus comentarios, tus opiniones, en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Suscríbete a los canales, activa las notificaciones para recibir nuevos materiales. Todo ha sido producido por el ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.